¿Qué es la situación de la grada? Eso para mí yo creo que ha sido un palo, ¿no? Porque como jugador, pues no digo que jugar a titular porque el día del Levante no fue mi mejor partido. Yo creo que fue para mí el peor partido que he hecho aquí en Elche. Las cosas hay que ser sinceras y ser sinceros, pero lo que está claro que como yo, yo creo que todo el equipo no funcionó. Lo pasa que en este caso parece que era Levante 2 a Maya 0, ¿sabes? Y eso la verdad que es fuerte para un jugador. Las encuentro. Yo creo que con el tiempo yo creo que las encontraré, ¿no? Yo creo que según pasen las semanas las iré encontrando, ¿no? Lo único que, bueno, estoy tranquilo. Yo voy a entrenar como el que más. No voy a causar ningún problema en el vestuario. Voy a respetar a todo el mundo. Y tranquilidad sobre todo por eso, ¿no? Porque tengo ya, como se dice, ¿no? El culo pelado. Tengo esta temporada y dos años más. O sea, estoy súper tranquilo porque la verdad que en la ciudad hasta estoy muy contento, muy a gusto. Incluso pensando en quedarme aquí a vivir porque sinceramente vivo muy bien. O sea, que por eso digo que en esa situación tranquilidad, ¿no? Lo jodido hubiera sido que tuviera este y un año más. Pero teniendo distintos años más la verdad que estoy súper tranquilo. Bueno, no lo sé. Ya durante la semana, cuando vaya pasando la semana, pues irá sabiendo, ¿no? Yo creo que puede ser no alguien del culo, sino yo que sé. A lo mejor algunas decisiones que no sé por dónde andarán. Pero vamos, yo creo que lo único que puedo hacer es trabajar, seguir trabajando y ya está. Yo lo único que estoy es eso, lo que digo. Muy tranquilo, muy a gusto. Tengo, gracias a Dios, pues bueno, las espaldas cubiertas, ¿no? Y nada, pues a seguir trabajando y nada, a darlo todo por el leche. No, con Claudio hay una relación buena, ¿no? Con Claudio bien. Yo lo único, yo no voy a decir a Claudio quién tiene que poner y tiene que quitar, porque yo ya soy bastante mayorcito. Lo único que, bueno, que queda un poco feo, ¿no? De caerse de los 18 a la grada. La verdad que es un poco feo, la verdad. Yo lo digo aquí a la cara a todo el mundo que haga falta. La verdad que ando un poco por el aire, pero bueno, que tampoco me preocupa. Para mí lo que más me preocupa es seguir trabajando, estar bien para cuando el míster me queda conveniente ponerme y darlo todo por el leche. No, te olvides, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo una familia. Mi familia no es solo mi mujer y mi hijo. Aparte de mi mujer y mi hijo, yo, gracias a Dios, puedo mantener a mis padres, a mis hermanos. Yo les mantengo a ellos también, sus casas, sus coches. Yo tengo muchos gastos que afrontar y yo no me viene a un equipo a perder dinero. Bueno, para nada. Yo estoy súper agradecido al Numancia. Es un halago que un club de primeras interés es por mí. Yo en ese sentido estoy súper contento y muy agradecido. Si el montante conmigo hubiera sido diferente, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Para nada. Yo ya tengo ya 30 años para hacer 31. Yo el contrato que tengo aquí voy a cumplirlo, vamos, segurísimo. No, nada más. Yo ya, la verdad, que me he quedado a gusto con todas las preguntas que me habéis hecho y agradecer a vosotros, pues, el trato que me hacéis conmigo. Eso, eso que no lo dude nadie. Yo voy a seguir trabajando hasta el último día del contrato y hasta el último día que esté yo aquí. En ese sentido, la verdad que poder hacerlo mal, bien, mejor, pero como profesional nadie me podrá nunca decir nada. Lo que pasa es que es lo que te he dicho. Me duele de que cada vez que ha perdido el Elche, Amaya se ha caído del equipo. No se ha caído otro jugador. Siempre es Iván Amaya. Y, claro, eso duele a un jugador. Hombre, está claro. En el Ciudad de Murcia he jugado todos los partidos. Aquí dime qué continuidad he tenido. Aquí he tenido continuidad cuando los resultados se han ido a favor. Yo parece que Iván Amaya seguía por resultados, ¿no? Y me alabó mucho el trabajo mío. O sea, por eso te digo que hay que ver a Iván Amaya con cinco o seis partidos seguidos. No a Iván Amaya, uno, otro. La verdad es que no puedo tener quejar, ¿no? Porque yo voy a doce partidos jugados, pero claro. Doce partidos jugados porque me lo trabajo, porque le he hecho huevos entrenando y porque me lo gano. No porque nadie me regale nada. La afición. Pues la afición no tengo ningún, ningún, nada hacia ellos mal. Al revés. Estoy súper agradecido. Tengo muchas amistades aquí. Mucha gente. Y la verdad es que no me puedo quejar al revés. Estoy súper agradecido de la gente. Yo cada vez que juego, la verdad es que la gente ha estado conmigo. Y, sinceramente, desde aquí, pues agradecerles el trato que me están dando. Y nada, yo decirles que yo voy a trabajar hasta el final y que estoy seguro que Iván Amaya acabará jugando.